podemos hacer un equipo así como anda la joana la jocelyn pues la si te gusta comer bastante sugar no como ahí está escogiendo no claro que no sabe cómo me encantan los frijoles mixtas pero si me gusta me gusta cuando ya tiene unos dos días de conservado y se hacen fritos así como está eso en unos dos tres días en la refri que estén allí sin estar locales así que quedan como colo chito rico el frijol de mica así es rica así nombre la mica y no lo que estoy diciendo fritos amelcochado que estén y después se fríen y ya están conservados a que tienen 23 días de estar en la refri así como aquel día que la vieja hizo unos frijoles con chorizo pero lo malo que como todo el día toda la noche pasé rotando puro chorizo porque es muy fuerte el sabor de chorizo cuando como habaneros de la salsa a la llame queda mucho tiempo mira cuánto van a comer jenny porque por eso te digo que mire cuánto van a comer para que no hagas de más y para mí no sé quién más va a comer embutido pero ese tipo de chorizo no creo que entre en embutido las salchichas los jamón de veras cuidado no se vaya a desmayar no te dieron a mí es que ya para la glaya pasó este tiempo de apoyo antes te daban los platos y mire sin comida como cambia la cosa ayer nos contaron que allá abajo le puedes dejar la comida cuántas veces le llega a dejar usted pero de ahí que esté editando no te dejan ni a mí enferma pero de la cabeza y a la joana le llega comida cuando usted queda en la casa no oiga la llame no dice no en la tarde rápido se va la primera que va yo como nunca la veo que se va si ella es la primera que va en la tarde bien chivo este don pey ya va a terminar los temas porque usted tendría que empezar con su tarea desde ya creo yo don pey déjalo así como me gusta como bien doradito bien rico sabroso así como que el día estaba eso no estaban duritos ni crujientes ni bien dorados ajá oiga la ope don pey sabe que si no como no los hace me voy a desmayar si aquí voy a dejar la llave de la cuadra me acuerdan por favor no la voy a agarrar a la de gracia hola te va a pasar comentado que dijo que si no me da no le doy en la noche metamela aquí viejo dama sabe que si da decepción a quien no le pierdo todos comiendo esto porque que tal la perdía yo también nada le va a pasar la milla que da la cuatriz como fue como fue que no comen eso pues la jocelyn te está tirando te está tirando jocelyn no yo lo como y con mucho gusto es que si está rico es que si está rico y yo no le voy a negar el problema es que si yo como ahorita después no voy a comer chicharrones o voy a comer pero por gula yo quiero comer rico los chicharrones o sea disfrutarlos aparte que la jenny va a hacer frijolitos de esto mismo mire ni siquiera de otro sino que de esto mismo es que si está rico yo no digo que no mira hasta toda torcida terminé al final voy a comer más que de todo probar y probar yo amo estos frijoles y así probando y probando se dejan echa un cuero mire claro écheselo bueno echalo y te lo comemos pero doralo bien voy a comer frijoles 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 lo voy a comer un día y mañana no si ahí lo voy a echar allí en todo ellos lleven así para perder mi llave no no es necesario vayan ahí ya vienen de fábrica vienen un poco de desechitos Sirena cuál es la diferencia de los frijoles mire que los frijoles robo o los de seda o los de seda o los de seda o los de seda o sea estos frijoles se pueden estos frijoles se pueden dejar que se endure y luego así durito se comen como normal pero siempre se llama frijoles mica siempre se llama así los monos no son estos si los monos no dicen que los mismos son pues estos son los monos ah pero hay chilipucas no sé Franklin tenemos bebida para repitencio como bebida ahorita bebida después ay por qué no había dicho Franklin ay Franklin ¿ya están los pasos? huelan mire bien puro negro y todos iban así como agarrar lata ¿no viste fue Franklin? latas querían de soda todos iban así con las manos si si es que así no les gusta a ellos no crean es que prácticamente todo el tiempo es de lata y por eso íbamos ilusionados a eso es que así no les gusta a ellos estarse repartiendo yo por ejemplo quiere y yo sale gracias ahí llega porque ha aprendido la lección por un tiempecito por lo menos no estaba comiendo churros de hoy imagínate como es de cuidadosa en eso que si ya le dijeron que ya no ya no ahora son churros obedientes pero y los churros imagínate como le dieron los riñones a uno mira la grama como la quemó gaciosas no no fue con eso fue con el pessoal de la mexicana me dejo de llamar como me llamo si su papá o su mamá algún tiempo le dijeron yo no tomé tanta soda no me decían tomar más agua no es lo mismo me decían tomar más agua no porque si tomaba soda en lugar de agua significaba que dejara la soda y que la estudia por agua por eso soy miona mira como está esto tú no la agarró que no están jodidos así son las familias de allá de México mario una soda así completa no 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 ya no ya no esa botella le voy a amar con agua para sentir que para sentir que anda tomando soda tomaba una botella de esa solo él solo él cuando andaba aquí en el salvador cuando estaban allá me acuerdo que llevaban los fardos de soda te acuerdas por eso te digo yo y no están jodidos todavía bueno al menos que no se hayan cuando vinieron ellos acababan como dicen que cada organismo es diferente entonces a lo mejor de ellos la coca de aquí es más dulce que la de porque si toman coca ellos y esto afecta en dos cosas por el primero el montón de químico llega y segundo mucha azúcar eso es lo que más vos deciste yo te jodí la grama aquel día es la soda que la chapupa me tiraba así ve eso fue lo que esté como la grama si querés hacemos el experimento y vamos a una de estas echamos en la grama a ver si va a estar quemada en una semana porque no la va hagamos el experimento hagamos el experimento me tiraba en la zona y yo le pongo a la chapupa un ratito vete acabas quedaron la huella para ay eso fue lo de tu policía y como terminó no estaba para llegar al polso se tomaron ahí no yo voy a hacer sudados si pero como no trajeron agua esta gente no la veo no la veo ya ve como es como no es la diga 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 por lo menos mire tú ve más comiéndome esta sopa que en el ejercicio ah por eso que cama por eso que vos no adelgazaste obvio agua fría no 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 dicen que esa agua así es mala yo no la puedo pasar solo abuela solo abuela no solo abuela a mí no me gusta pero es ladrísima pero cambiamos yo voy a tomar agua no ya ven no se quería ir de mí pero se te antoja se te antoja fíjate que no porque es que tanto tiempo tomando soda y por leche toda triste así me pasó a mí mire cuando va lo que dice la Nayeli lo siento bien sintió sintió feo dejar la coca así un día para otro así como tenía la costumbre de tomar soda fíjese que no pero por tu salud o sea porque no siento como gran diferencia por lo menos cuando voy a comer siempre tenía coca siempre con agüita heladita se pasa a la comida hasta mejor pero si los estudios como un refresco natural como por ejemplo chata fresco limonada limonada pero eso es el jugo del valle no eso no es lo mismo que el colorante frega los riñones es que esos que dicen humo de naranja mire ve eso no lo dice es café es café es café esos que dicen que son como humos naturales que vienen en botellas siempre traen químicos ah si va a ser yo le pregunto yo le pregunto si no le ha costado como no tomar porque cuando yo estuve operado yo no podía tomar esto para mi es lo que se te antojaba no pero más el chile ese no lo pruebamos no le han echado cocinado pero no lo pruebas estas cosas no sabe como se saca la cantidad de agua que uno tiene que tomar diaria vamos la otra no la cantidad es del peso se divide entre 16 y lo que le da es la cantidad de vasos de 8 o 11 que tiene que tomar y va el peso de uno vamos a decir que usted pesa como yo 200 180 libras yo pienso 182 libras entre 16 11.3 esa es la cantidad de vasos de 8 onzas que tiene que tomar ahora convierta 8 onzas por 11 11 sombra por 8 onzas 91 onzas de agua entonces ahora y el litro tiene cuantas onzas 11 litros haga la conversión ah pero aquí no hay señal dice que hombres 3.7 litros no es que depende del peso depende del peso por lo menos la mujer 2.7 litros yo porque he escuchado o sea que por ejemplo la fátima que no pesa nada no tiene que tomar agua no quita agua tiene que tomar ella bueno según el peso así es mentira o sea que la americana tiene que pasar prendida en el chorro todo el día jajaja jajaja jajaja